En el norte grande, en la hermosa ciudad de Copiapó. Copiapó enfrentando a Coquimbo, sin vato a Quindeca que el fútbol comienza. Ya juegan de fuerte Copiapó y Coquimbo. El saque de costado será lateral en ataque que beneficia y que favorece al elenco pirata. Bocana Holgado, atención, abrigo, sacó la zurda Espinosa, le queda a Benjamín Chandía, se perfila, no le puede dar Chandía. Ahí está Chandía desde el pasto, Zafarrancho en primero, primera intervención notable del guardián. De Nelson Espinosa aparece, la zurda potente, la zurda talentosa de Abrigo. Trabajan los guantes de Espinosa, Gonzalo. Con una característica intuitiva, algo que no se entrena, Abrigo tiene gol. Ya viene el zurdo. Marcación en la mitad de Dylan Glavi, pase profundo de Rosas, atención, el sexto viene el primero, el bache, Quintero. ¡Oh! Reacción portentosa de Sánchez, lo tuvo Maximiliano Quintero. Es para lamentarse o es para alabarte, Mono Diego Sánchez, impresionante. Parecía el 1 a 0, lo tuvo todo, absolutamente todo el bache, Quintero, salida fluida. Rosas para el toro, Isaac Díaz, pase perfecto y miren cómo reacciona el meta, Gonzalo. Fue todo perfecto, desde el giro de Rosas hasta la tajada espectacular, valiente, llena de reflejos de Sánchez. Un ataque muy punzante, muy vertical de Copiapó, donde aceleró. Con la 14, Luis Pavés, 11 para Matías Palavecino. Y con la 1, quien a veces oficia de segundo director técnico, Miguel Pinto. Se está detectando muy bien los espacios y las grietas que se generan en el bloque defensivo. El partido de Coquimbo, Copiapó, con buenos lanzamientos profundos entre central y lateral rival. Ahí está moviendo bien a sus futbolistas para utilizar esos espacios. Choco que va la carga, Copiapó, Chal Ríos, linda distribución. Para que suba, para que avance Agustín Ortiz. Oposición de Cornejo, el centro de Agustín Ortiz, arriba el toro. Llegaba Isaac, ganaba en las alturas el toro de Fredia. Se queja de un golpe en la espalda, no obstante, logró meter el cabezazo. Pelota ancha, la seguimos sumando opciones al conjunto local, don Gonzalo. Porque Copiapó está moviendo la pelota con mucha velocidad. Y esos movimientos son más rápidos que los desplazamientos defensivos de Coquimbo. Que está contemplando, pero no está marcando. Otra vez con mucha libertad meten una pelota al área. Y esto tiene Isaac Díaz, que por el momento se abre. Pero cuando la jugada viene del lado opuesto, cierra por dentro. Pero tiene una capacidad física también para sostener. Cambió la cámara, qué lindo pase de Rosa. Se viene el primero, Reiner Castro. Y otra vez Diego Sánchez, monumental. Impresionante estoico el meta. Eso es atajar con todo. Me parece que el balón le da en pleno rostro a Diego Sánchez. Para evitar el 1 a 0. Una habilitación genial. Una habilitación de ensueño de Iván Rosa para Reiner Castro. Se jugó la vida el meta. Y la cuenta sigue 0 a 0, Gonzalo. Complicidad entre los dos futbolistas. Está jugando muy bien Rosa. Filtrando pelotas con mucha calidad técnica. Ya viene el servicio. Atención a la área chica. ¡Cabezazo! Por arriba, por arriba. El frentazo ahora del defensor de Diego García Medina. En el minuto 44. Sí, ya es una tendencia. No son ataques esporádicos. Estratégicamente, Copiapó está superando a Coquimbo. Y Antoro perseguido por Cabral. A medias Galani. Muy bien Cabral. Se barra el toro. Falta sobre Luciano Cabral. Que se ha llevado todos los premiados en Coquimbo. Está cortando mucho el juego con infracción Copiapó. No lo deja progresar a Coquimbo. Yantoro. Yantoro. Valladares. Ahí está John Valladares. Linda combinación con Yantoro. Aparición de Rosa. Pelota en el palo. Viene el primero. Rebate abajo. Gol. 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 De Copiapó el minuto. Viste el segundo tiempo. La pelota no quería entrar. Había sacudido. Estuvo horizontal. Surdazo abajo. La pelota parecía que no entraba. Hasta que finalmente el Maxi Quintero salió en la boca del arco. Le empuja hacia adentro. Toda la hinchada Copiapina haciendo fuerza. Toda la hinchada Copiapina soplando el balón. Había sido inmensamente superior en el cuadro local. Pero el gol no llegaba. Cabezazo a palo. Surdazo. Y finalmente el Maxi Quintero abre la cuenta. Está habilitado. Que es lo primero que hay que revisar. Una pelota llena de veneno que mete rosas. Y una radiografía del dominio de Copiapó en esta jugada. Pero también de la impericia que ha tenido en el campeonato de cara al gol. Y hasta de mala fortuna. Una pelota que pega en el palo. Después un rebote. Y después el olfato goleador que en esta sí tuvo Maxi Quintero. Que nunca se descolgó de la jugada. Linda acción defensiva de Carrasco. Era buenísimo el desborde de Valladares. Ojo con Cabral. Gran pase de Cabral. Chandía. Tiene muy cerca abrigo. Holgado. Chandía en el área. Chandía. La derecha. Abajo. Espinosa. Y en doble instancia se queda con la pelota. Que pleito entretenido. Retoma las emociones. Y este partido por instantes está más entretenido que el show del Cefán de Talcahuano. Impresionante. El pleito. Entre Coquimbo y Copiapó Gonzalo. Hashtag la frase. Llegó. Es un 9 con alma de 10. Holgado. Y ojo que hay un error en el fondo de Coquimbo. Los pródicos para aprovechar Luna. Atención Jorge Luna y la derecha. Una más para Diego Sánchez. Como dispara de todas las distancias, de todos los ángulos. Jorge Luna. Impresionante. Una vez más el mono Diego Sánchez. Y un hombre caído en deporte. Copiapó. Valladares. Logra el desborde. Atención John Valladares. Y el centro de la muerte. Viene el segundo. Jorge Luna. Se perfila. Se acomoda. Le pega. Lindo. Como lo sorprendió a todos. Se esperaba en el remate. Al segundo palo le pega el primero. Pasa cerca. Un gran desborde de Valladares. Un invento de Jorge Luna. Pudo haber sido perfectamente el 2 a 0 Gonzalo. A picar John Valladares que fue la primera. Segunda, tercera. Siempre el zurdo. John Valladares. Se entaliza ahora. Atención. Puede probar puntería. Juan Jaime. Alábrese a la derecha. Reinero Luna. Remate ancho. Prodigioso contraataque. Veloz. Heretero. Múltiples toques. Acomodan el balón para el remate de Luna. Apenas. Apenas le faltó puntería al disparo final del número 10. Era un golazo porque movieron la pelota con una velocidad altísima. Se apoyan en Juan Jaime. Ojos que se equivocan ahora. Y lo puede aprovechar Coquimbo. Palavecino. Tiene fuerza. Tiene potencia. Y es falta. Y se puede ir. Yantoro que está amonestado. Y hay expulsión entonces para el lateral izquierdo. Me parece absolutamente ajustada. Arreglamento de la carga prometedora. Palavecino le ganaba la cuerda. Se va por dentro. Falta de toro. Expulsión y además tiro libre, Gonzalo. Absolutamente lo dijiste todo, Alejandro. Hay un error. Una descompensación ofensiva. Frente a la pelota Matías Palavecino. Ahí va el zurdo Palavecino. Oh, manotazo de Espinoza y balón al lanzamiento de Quina. Los lamentos de Matías Palavecino. Los méritos para el guardián. Para Nelson Espinoza. Balón al córner. Lo celebra como un gol. Hicieron una pantalla. Miren, miren la algarabía. Miren el jolgorio. Miren el festejo de la hinchada Copiapira. Cuando termina el compromiso. Héctor Cora lo sentencia. Sella primer triunfo en convicción de dueños de casa del cuadro de Copiapó. Segunda victoria consecutiva. Le habían ganado a Magallanes por 2 a 0. Ahora se imponen por la cuenta mínima. ¡Gracias! ¡Gracias!